Así, en estas condiciones se encuentra uno de los accesos que une la carretera Oasis y vía de evitamiento 2 en la jurisdicción del distrito de Morales. Contaminación al extremo, los inescrupulosos arrojan sus desperdicios sin control alguno, generando un foco infeccioso para las enfermedades. En todo el acceso existe gran cantidad de basura y las autoridades no hacen nada para frenar la inmundicia. Nos encontramos en la carretera Oasis, uno de los accesos aquí en el distrito de Morales. Y esta es la preocupación, la gran cantidad de desperdicios que podemos observar en esta hora aquí en el distrito de Morales. La contaminación de nunca acabar, personas inescrupulosas quienes arrojan sus desperdicios y más aún que el relleno sanitario ha colapsado. Y esto es el panorama que se vive en calles alejadas del distrito de Morales. Sobre todo en horas de la noche aprovechan para botar sus sacos, bolsas y todos estos desperdicios que vemos acumulado en esta carretera, la que sale Oasis y que une la vía de evitamiento 2. Una moradora del kilómetro 2 y medio de la vía de evitamiento 2 mostró su indignación y preocupación por el problema y asegura que ya se ha hecho una costumbre que la gran mayoría y a plena luz del día arrojan sus desperdicios. Nosotros como moradores de acá, de este sector, estamos muy incómodos porque francamente este basural nos afecta. Nosotros quemamos, limpiamos y en la madrugada, a la medianoche, la gente siempre viene a botar sus desperdicios por acá. Más que todo son plumas, pescados, que son unos olores muy fuertes que nos afectan a nosotros. Animales, toda clase de basura vienen a botar acá. Ya estamos cansados, de verdad. Incluso, mire, la municipalidad ha puesto ahí un aviso, pero no, para nada. Es un aviso que no vale nada. No respetan. No respetan, para nada. ¿En motocar vienen? En motocar, furgoneta, a veces en camioneta. ¿Envergüenza? No, nada. Le dices, será tuyo, no responde. Así es. ¿A plena luz del día arrojan? A veces también, a plena luz del día. Pero lo que cuando traen animales muertos es en la madrugada o a la medianoche. O sea, hace tiempo. O sea, hace tiempo. Pero cuando llueve es una desgracia, es un olor nauseabundo acá. ¿Y los autores no hacen nada? No hacen nada, para nada, porque ya se ha denunciado, pero no, igual es da, de verdad. Por este sector también hay bastantes señores, fumones, que vienen e incluso en mi casa me han robado. Nos han robado todas nuestras cosas, nos han robado. ¿Y la gente no toma conciencia? No toma conciencia, nosotros quisiéramos de verdad que la gente reflexione, que vea su basura donde, o bueno, que vaya a ponerlo en sitio donde pase recogedor, ¿no? De basura. Pero esto no, vienen por acá los votos, vienen por acá las votos. Finalmente, ¿cuál sería el llamado? Bueno, que tomen conciencia y que por favor, hagan algo por este sector, ¿no? Porque ya estamos cansados de que cantidad de basura nos afecta a nosotros. Y por favor, al alcalde de Morales, que se preocupe por este sector, que también, y que no nos olviden, de verdad. ¿Cuál sector es este, señora? Kilómetro, dos y medio de la nueva vía. No, 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 no. Uh-huh.